¿Cómo están mis amigos? Hoy les tengo una imagen de lo que es un circuito integrado por dentro. Pero antes de seguir hablando de ello, quiero que me ayuden con su suscripción, con su like, activando la campanita, comentando, compartiendo, y si pueden dar las gracias con una monedita, estaría excelente. Aquí vemos lo que es por dentro un circuito integrado. Obviamente no podemos denotar mayor cosa de lo que es el circuito, pero sí podemos ver ciertos caminos, ciertas situaciones particulares de cómo el circuito se está armando. Esto puede ser lo que es, en esencia, un transistor, un diodo, también hay resistencias dentro de los circuitos. Todos esos componentes que arman el circuito, pero de un tamaño realmente minúscula. O sea, si vamos a ver, aquí dentro de lo que hay aquí, un milímetro sería mil veces más de lo que hay acá, porque los circuitos, o los elementos de los circuitos integrados hoy en día son demasiado pequeños. Aquí tenemos otro un poco más detallado, es, por ejemplo, el LM368H, que es un circuito integrado, un amplificador de audio, de baja potencia, y aquí tenemos obviamente todas las conexiones y los componentes del circuito. Están hechos obviamente a un tamaño realmente minúsculo. Esto tiene, aquí está ampliado muchas veces para poder notarse estas situaciones particulares de circuitos. Aquí lo tenemos ya, como es cuando se conecta a los pines del circuito integrado. O sea, aquí está el circuito propiamente en sí, es ese circuito, el semiconductor, y los terminales que están aquí van conectados de este punto al pin del circuito. Normalmente esto es oro. ¿Por qué es oro? Porque significa que tenga máxima conductividad con un tamaño o una sección caprichal del alambre muy pequeño. Realmente son alambres minúsculos. O sea, son más delgados que el cabello humano. Son muy pequeños, además de que, obviamente, para que pueda ser económico, que no sea muy costoso, porque el gasto del oro tiene que ser realmente pequeño. Estas son las conexiones. Aquí se va como conecta de aquí a acá. Esto es lo que en muchos casos, muchas empresas mandan a hacer a maquilas, que toman el circuito y lo captulan y le ponen los terminales. Es un trabajo realmente muy interesante porque el circuito integrado en sí es esto que tenemos acá y lo que logramos hacer en el capsulado son las conexiones al circuito integrado. Este debe ser un circuito, bueno, ahí no dice que es, pero es un circuito bastante especial porque se nota que tiene muchas conexiones, muchos elementos, muchos transistores y otros elementos del circuito. Lo podemos notar aquí. Es realmente interesante cómo se ve el circuito integrado, conectado, al encapsulado y todos los componentes pues que están hechos a un tamaño realmente minúsculo, muy pequeño. Hoy en día se habla de 5 nanómetros y hasta 4 nanómetros. Es una cuestión realmente pequeña y es lo que permite hoy en día que tengamos todos los dispositivos que podemos tener a mano, como un teléfono, como un computador portátil, como una cámara fotográfica digital. Todos esos elementos que se han vuelto muy comunes los tenemos gracias a este equipo de circuitos. Muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, hacer sus comentarios y si pueden darle las gracias con unas moneditas sería excelente. Muchas gracias. Hasta luego.